Buenos días, hoy te voy a mostrar como entrar en el modo recovery en Samsung Galaxy S23 Plus. Para empezar hay que apagar el dispositivo, así, y luego después de eso conectamos el dispositivo con el ordenador a través del cable USB tipo C, y después de eso esperamos hasta que aparezca en la pantalla el porcentaje de batería. Y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo, y así esperamos hasta que aparezca el logotipo de Samsung. Luego suelta los botones, bueno, ya el dispositivo ahora entra en el modo recovery. Para navegar en el modo recovery vamos a usar los botones para subir y bajar el volumen. Para confirmar pulsamos el botón de encendido, y como ves ya estamos en el modo recovery. Bueno, y si queremos salir del modo recovery, si no has introducido ningún cambio aquí más abajo, no has elegido ninguna de estas opciones, puedes reiniciar el dispositivo sin perder ningún contenido, ningún archivo, sin introducir ningún cambio. Entonces, para eso hay que simplemente elegir la primera opción de aquí, reboot system now. Entonces confirmamos con el botón de encendido y el dispositivo se está reiniciando ahora. Y como ves así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, tenedme un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.